Muy buenos días amigos, bienvenidos a Noticias y Punto. A nombre de todos quienes hacemos i.com pues les agradezco su presencia, gracias y los invito a que estén al pendiente de nuestro noticiero. Gracias por participar en nuestro chat en vivo con sus comentarios y sugerencias en www.i.com.mx. También pues bueno, gracias por la retroalimentación que tenemos con sus mensajes, las fotografías, textos que nos mandan y comentarios también que dejan en la página. Recuerden que pues i.com es suya también. Y bueno, comenzando con el resumen informativo del día de hoy. Hoy les vamos a invitar a hacer un ejercicio a ver qué tan observadores son. ¿Se acuerdan del cisne, la escultura del cisne que se encontraba en una de las jardineras del andador Constitución? Bueno, pues para muchos pasará desapercibido, pero ya tiene tiempo que no se encuentra ahí. Desapareció un buen día y no la han regresado en su lugar. Quedó pues triste la jardinera. No está tampoco el busto de Manuel Cloutier por el tercer anillo, ahí entre la avenida Hidalgo. Y tampoco está el busto de Ramón Serrano y así varias más esculturas que han ido desapareciendo. Les presentaremos un reportaje sobre estas esculturas urbanas que han ido desapareciendo. Algunas están olvidadas, otras fueron robadas y algunas están con falta de mantenimiento. Al día de hoy, el 45% de los vehículos en Colima han sido ya inscritos en el registro público de vehículos, el repube. Y finalmente venció el plazo de los 12 meses para que las tiendas, mercados, supermercados, tiendas departamentales sustituyan la entrega de bolsas de plástico por bolsas degradables y biodegradables. Ya no será permitido pues que le entreguen bolsas de plástico en este tipo de comercio al hacer sus compras, porque pues se habla de que quien viole la ley de residuos sólidos entregando bolsas de plástico pagarán una multa de 150 o incluso hasta mil días de salario mínimo vigente sería esta multa. Y en Colima la producción de carbón se ha desplomado en los últimos años y se han perdido decenas de fuentes de empleo. Son insuficientes los esfuerzos que hace el gobierno del estado para apoyar a los adultos en plenitud para mejorar su calidad de vida. Al inicio del ciclo escolar pues la Secretaría de Salud de gobierno del estado fumigó escuelas contra el dengue. Ahora les toca a las autoridades educativas dar mantenimiento a estos planteles y mantenerlos libres de dengue. Así lo dijo el secretario Agustín Lara. Y bien, aquí en el estudio de noticias y punto en entrevista exclusiva estuvo el actor profesional Cristian Rangel, quien nos invitó a ver la obra Dolores o la Felicidad, una comedia con la que se celebran también 13 años ya de existencia de la compañía de teatro Cuatro Milpas. Las funciones de esta obra serán el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto en el Teatro Hidalgo. En esta plática con Cristian Rangel, pues destacó que la compañía Cuatro Milpas cumple 13 años. Se dice fácil, comentó, pero representa mucho trabajo y sobre todo resistencia porque están haciendo el público interesado en el teatro en Colima, pero a pesar de todo Cuatro Milpas sigue de pie y cosechando éxitos. Cabe mencionar que el actor Cristian Rangel en específico pues es un caso exitoso de actor profesional en Colima, quien a base de esfuerzo pues ha logrado mantenerse en esta carrera, mantenerse en el gusto del público y demostrar que sí se puede vivir del teatro. Y bien, recuerdan que pues aquí le expresó su apoyo aquí en i.com Leonardo Gutiérrez Chávez, líder del Sindicato Único de Trabajadores, SUTUC, al periodista Pedro Zamora, quien fue despedido injustamente de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Bueno, pues el periodista responde a través de una carta en Facebook que aceptará la ayuda que le ofreció el Sindicato Único de Trabajadores para lograr que regrese a dar clases a la máxima casa de estudios. Y amigos, pues hoy es el Día de los Bomberos, esta fecha muy especial, un saludo, un reconocimiento para todos los voluntarios y para todos quienes forman parte de este cuerpo de bomberos. En especial, pues nos acordamos de don Melchor Urzúa, quien es de los bomberos con mayor antigüedad, también pues Enrique Morales Novela, quien también es otro bombero reconocido y pues hoy estaremos hablando también, investigando sobre cómo es esta labor de el bombero. Bien, pues hasta aquí nuestro resumen informativo.